Este año hemos tenido una convocatoria impresionante, justamente celebrando junto con la escuela los 25 años. Entonces tenemos mucha actividad, convengamos que el Mirarte es la fiesta de la modalidad de arte, del Santiago Beso, tenemos simultáneamente puertas abiertas del lado de Economía, pero es la fiesta de arte, de la escuela de arte, por eso se llama Mirarte. Este año, con los 25 años, hay mucha actividad. Convengamos que son 44 proyectos para presentarse en todo el Mirarte, 44. Tenemos un concurso de a ver quién de los cursos presenta y mejor esté visto el stand. Entonces tenemos ahí un pequeño concurso para los chicos. Después tenemos otro concurso que ya el logo que se circuló es realizado este año por un alumno también. Y después tenemos joyitas. Profesores de artes visuales van a estar exponiendo. Y profesores van a estar haciendo el cierre con la banda de Besonora. Es una banda que se convocaron los mismos profesores y han estado horas y horas ensayando y van a mostrar por primera vez sus virtudes artísticas a los alumnos, a toda la comunidad educativa. Así que tenemos también una banda generada por los mismos alumnos. También hace muchísima actividad. ¿A partir de qué hora comienza? A las 10 de la mañana está abierto al público. Se estima que a las 6 se estará cerrando, pero nunca se cerra a las 6. Siempre nos extendemos un poquito más porque todas las puestas en escena se van alargando un poquito más. Tenemos a la mañana, funcionando entre las 10 de la mañana y las 16 horas, toda la actividad de artes visuales en el polideportivo. Y a partir de las 2 de la tarde, de las 14 horas, toda la parte escénica en el auditorio. Así que tenemos simultáneamente actividades también, charlas que han generado algunos profesores con los alumnos que van a estar dando charlas mientras dure simultáneamente la exposición en el polideportivo y en el hall del auditorio. Es decir, mucha actividad, siempre como todos los años, pero año a año se va renovando con más... Mejorando y sumando más puestos. Y sí, porque aparte año a año vamos juntando la experiencia de los años anteriores. Entonces vamos adhiriendo cada vez más, como por ejemplo esto de sumarle el concurso de esto del mejor puesto a la mejor fotografía. Es decir, vamos adquiriendo con año a año mayor experiencia y vamos agregando más intereses para los alumnos. Muchísimas gracias. Desde ya, invitamos a toda la comunidad a ver todo lo que hacen los alumnos durante todo el año junto a sus profesores.